¡Aléjate de la gente tóxica! ¡Aléjate de la gente! Y también lo más importante, que son oportunidades. Las empresas necesitan oportunidades y para eso es por lo que intentamos hacer este tipo de sesiones. Me has traído especialistas, un coach, que les está explicando muy bien y les está animando a cómo afrontar muchas situaciones de la vida diaria en una empresa. Sí, la verdad es que Cristina de Arozamena, que es la que lleva todo el programa WASH, que es el que hemos venido aquí a enseñar, que es We Are Solutions, de Key Coaching Internacional, en el cual nosotros como Sinergo estamos inmersos también en él, pues es una de las candidatas, porque además de ser empresaria, ha sufrido en sus propias carnes lo que ha tenido que realizar para poder generar cambios y nuevas soluciones para poder tener nuevos ingresos y modificarse conforme al mercado. En tal y conforme está la situación hoy día, ¿el empresario se tiene que renovar? Vamos a ver, el empresario lo que tiene que hacer y lo que tiene que concienciarse es que debe de renovarse hasta que llegue su jubilación, no solo una vez, sino entre 10, 11 y 12 veces. Eso va a ser siempre así, porque el mundo es ahora mismo muy global y todos tenemos opciones y la gente las aprovecha. Pues ha sido una sesión muy emocionante, hemos aprendido muchísimo, sobre todo a valorarnos a nosotros mismos, a sacar toda la creatividad de dentro y a no tener miedo. ¿Te puede servir luego para, no sé si tienes empresa, te puede servir? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿En qué crees que te puede servir? ¿En qué te va a aportar esto de Caramobiles? Pues sobre todo, todas las ideas que se me puedan ocurrir, hacerlas sin miedo. Paco Ramos. ¿Y de qué empresa? Presidente de Aire. Francisco, cuéntanos qué tal le está pareciendo la experiencia. Me parece genial, divertida, a su vez instructiva y sobre todo motivadora. Hacía falta en Ciudad Real este aire fresco que está aportando Sinergo con Cristina, con Diego, con Manuel y todo el equipo. Y la verdad es que, bueno, estamos nosotros encantados y estamos colaborando en que este proyecto quiera hacia adelante porque en Aire, que es la asociación que he presido, creemos en las sinergias y en ayudarnos unos a otros. A que esto, bueno, Ciudad Real es una ciudad con futuro y lo vamos a conseguir entre todos. La provincia también lo es y vamos a conseguirlo, claro. Sinergo es un acompañamiento para todo aquel que crea que lo necesita, tanto a nivel profesional como personal, para reenfocar sus objetivos, para buscarlos, para conseguirlos, para intentar encontrar la manera de llegar a su meta y, como te digo, a sus objetivos, por supuesto. Porque hoy día los empresarios, los jóvenes empresarios, los nuevos emprendedores, lo tienen más difícil que hacer los años y hay que innovar, hay que renovarse, que hay que hacer. Efectivamente es lo que tú has dicho. Yo no creo que lo tengan más difícil. Yo, por suerte, he tenido antecedentes empresariales y siempre ha sido de alguna u otra manera complicado. Sí que es verdad que ahora tienen también más oportunidades, tienen más acceso a la información, tienen más opciones, como por ejemplo esta del mentoring y del coaching. Sin embargo, lo que tienen que hacer es, como tú bien decías al principio, es moverse más rápido, estar siempre a la última y procurar formarse lo más posible. Y con este tipo de jornadas, ¿qué es lo que pretendéis y cuántos están participando? Porque, hombre, hemos visto que hay muchísimo éxito, hay muchos participantes precisamente en esta sesión de hoy. Efectivamente, estamos muy contentos. Hay 180 personas, 180 participantes, lo cual nos llena de orgullo, la verdad es que sí. Y de lo que se trata es de que se den cuenta que sí que se pueden empezar a mover desde una conferencia como esta. Desde el principio ya se genera un sentimiento de necesidad hacia lo que les ofrecemos, una expectativa por algo que no conocen y que normalmente no han tenido al alcance. Y se trata de que sigan el proceso que nosotros estamos iniciando aquí. El objetivo es que los nuevos directivos de empresas tengan otro, o sean otro concepto. Exacto. Sobre todo que aprovechen muchas oportunidades que pasan por delante de ellos y no se dan cuenta. Nos pasa a todos. O sea, siempre hay veces que a posteriori te das cuenta de lo que has perdido. Y se trata de que desde el principio podamos aprender a utilizarlo y sepamos sacar la esencia de las pequeñas cosas que nos pueden dar la diferencia entre tener éxito y no. ¿Tenéis ya pensado cualquier otra, cualquier próxima iniciativa y seguir con la próxima iniciativa? Bueno, tenemos ya varias cosas pendientes. Tenemos proyectos con algún colegio aquí en Ciudad Real, estamos trabajando con alguna empresa. Estamos también trabajando a nivel de equipos con el Solis Caserío de Balomano Senior, masculino, y el FEM también. Y esto nos está dando también la oportunidad de empezar a trabajar con personas, es decir, individualmente a nivel personal. Y los siguientes pasos, pues a partir de aquí empezar a leer todos los cuestionarios esos que está la gente rellenando, las inquietudes que tienen. Y donde ellos nos digan que quieren que estemos, pues ahí estaremos. Bien, en el ámbito de la empresa, en el ámbito personal, en el ámbito de los estudios, en el del mentoring. Bueno, hay un montón de posibilidades. ¿Cómo os pueden localizar? Tenemos una página web, que es www.sinergo-medio.com, eso es. Y, por supuesto, en Facebook y en Twitter. Con Sinergo, tú te clas Sinergo y aparecemos, me parece que es la primera opción o la segunda en la que estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.